Todos tenemos mujeres importantes en nuestras vidas, madres, esposas, hijas, hermanas, tías, abuelas, amigas y las queremos saludables. Según las estadísticas, el cáncer de seno es el más diagnosticado y sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en Puerto Rico. Por eso te invito a vestir de rosa y a unirte a las marchas que la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico celebra en octubre a través de toda la isla. Avancemos unidos, cuida y protege las mujeres que amas, invítalas a visitar a su médico y hacerse la mamografía. Contamos contigo.